Germán, ayer fuimos con unos primos de excursión a Montbuey, lugar de origen de los Gullón. Montbuey es un pequeño pueblo a una hora de astorga rodeado de un paisaje precioso. Al reflexionar sobre la excursión me sorprende la prioridad o atención que los españoles dan a la vida actual, especialmente la de los grandes capitales Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y el poco lugar que conceden a la España pequeña, histórica, para entender las fuerzas culturales y sociales que constituyen el país. ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, estoy totalmente de acuerdo y ya sabes que es otro de los temas que nos recurrentes, ¿no? Sí. España es un país muy cerrado sobre sí mismo, muy cerrado. Hay muchísimas barreras, ¿no? La barrera idiomática, el castellano, los españoles han tendido a encerrarse dentro de su propio idioma y son poco dados a aprender otros idiomas, aunque eso está cambiando naturalmente, pero es un hecho, ¿no? Es un hecho que aquí se doblan las películas, etc. Pero lo que me sorprende todavía más y creo que tiene que ver con esta especie de aquello que ocurrió durante la transición, aquello de las películas de Almodóvar y tal, de repente vino sobre España una especie de capa de modernidad que tapó lo que la historia de España y era como si viviéramos en ese presentismo presente permanente, ¿no? Y la gente en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona o Valencia o Bilbao o Sevilla creen que en ese presentismo en que vive ya aquí estamos en España y esto en parte tiene que ver también con la política, ¿no? Que está también siempre en el presente, ¿no? Pero no tiene en cuenta las particularidades nacionales, ¿no? La particularidad nacional, ¿no? España es un país extraordinariamente rico en su historia. Cada provincia, cada ciudad, cada pueblo, tiene una historia detrás que antes se entendía y se conocía, se buscaba y hoy en día nada, ¿no? Y la visita a Monbuey nos trajo esto, ¿no? Esta presencia, ¿no? En un pueblo lleno de historia. Pero recuerdo también de Max Saupe en La gallina ciega, en sus memorias de cuando vino a España, vino a España después de estar exiliado en México y vino y tenía la idea de que iba a conocer España y que iban a reconocer sus libros, en fin, él no había estado aquí, había sido un trasterrado, pero se marchó al cabo de poco tiempo diciendo, bueno, en España a la gente solo le interesa lo español, yo a lo mío no le interesa absolutamente nada. Y ese es un fenómeno, ¿no? Que se ha ido superponiendo dentro de una capa de la sociedad española y a partir de la transición, pero luego la realidad histórica ha desaparecido. Y como decimos, cuando vamos a Monbuey, un pueblo de 300, 400 almas, de repente, que está en la provincia de Zamora, de repente hay una torre del siglo XIII que era una torre donde los templarios defendían el camino de Santiago, defendían contra los moros, etc., contra cualquier enemigo que apareciera, ¿no? Por supuesto, ya esto de las cruzadas y todo esto, la razón de por qué existían las cruzadas, yo creo que ya casi nadie lo sabe. Pero, en fin, entonces nos encontramos en Monbuey con esta maravillosa torre del siglo XIII y al lado una capilla, la capilla de una iglesia, perdón, de Santa María o de Nuestra Señora de la Asunción, tiene dos nombres, del siglo XV. Impresionante. De un románico precioso y que está restaurada y, en fin, con un artesonado maravilloso, una Virgen Santa María que descubrieron al renovarla del siglo XIII, ¿no? Puro románico, una preciosidad, ¿no? Policromada. Policromada, sí, e incluso unos ángeles que descubrieron ahí policromados. En fin, todo esto viene... Luego puedes hablar de Monbuey, donde está en la provincia de Zamora, podríamos hablar de los cientos de pueblos alrededor, que Morales del Rey, por ejemplo, donde fuimos a comer, que nadie conoce y que tienen cada uno su propia historia, que está lleno de bodegas de vino, que llevan cientos de años allí, ¿no? Y a mí me parece que, si no sabes, por ejemplo, qué papel tuvieron los templarios en la Edad Media, cuál era su... Y, en fin, todos estos que fueron dando nombre a los lugares en España y lugares donde, allí al lado de Monbuey, pues fue una señora que... perdón, fueron caballeros que fundaron Venezuela y que dieron al mundo un enorme prestigio al lugar del que venían, lugares olvidados por la gente, ¿no? Entonces, y hablamos de Monbuey, de Zamora, podíamos hablar de León, podíamos hablar de Castillo de los Polvazares, de Santa Colomba de Somoza, podríamos hablar de Infinidad, en Cantabria, podríamos hablar en el País Vasco, en toda la geografía española, ¿no? En Asturias, qué significa Riondas, qué es Cangas de Onís, etc. Y así en el sur, ¿no? Entonces, esto es precisamente la historia donde vive gente que tienen todavía recuerdos y saben de nuestro pasado y hay a veces pequeños libros con historias particulares de esos lugares que te enseñan cómo era la vida en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, la España tradicional. Y esa España tradicional es la que nos soporta. Hace falta conocerla para saber quién eres y cómo hay que seguir adelante. Claro. Y muchas veces, si eres de un sitio de estos, de la España tradicional, cómo era tu familia, cómo son tus amigos, cómo te relacionas con ellos, porque, claro, cuando vas a la ciudad, eso desaparece. La ciudad no conoces a nadie. Mejor dicho, las relaciones son muy otras. Entonces, esa es la... Tienes que conocer la historia para saber de dónde vienes, a dónde vas y dónde puedes apoyarte. Mientras que los políticos lo que quieren es que estés por encima. Como hicimos después de la transición, ¿verdad? Aquella cosa de Madrid, ¿no? se ponía a fumar un cigarrillo, ¿no? Era el presentismo total que borró la historia. Y entonces, ahora, los españoles, pues, están un poco huérfanos de su propia historia, porque prefieren el sol y playa a conocer su propio país. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Conoce tu país. Estoy muy de acuerdo contigo y además es maravilloso ir por los pueblos de España. Maravilloso. Sí, todos tan distintos y tan variados, ¿no? Efectivamente. Pues, muchas gracias, Camarón. Gracias. 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 Gracias.